¿Se debe a algo sumamente importante para los autores? Sí, consideramos que es muy importante, es un emprendimiento del gobierno de Catamarca con un plan cultural, con un acuerdo para un plan cultural que tiene que ver, entre otras cosas, con lo que es la autoría de la obra de música, la canción, letra música. ¿Era un trámite muy engorroso anteriormente? Más que engorroso es mucha distancia y más que con Sadeí con el registro nacional, que es el derecho del autor, que es un trámite independiente de Sadeí. Y el hecho de que acá en Catamarca se realice este trámite, ¿cómo beneficia a los autores? Bueno, beneficia a los autores, beneficia a la provincia, al patrimonio cultural de la provincia, porque lo que instaló el Estado en cooperación con, en este caso con la DNDA, que es la Dirección Nacional del Derecho del Autor, es no solamente para canciones, se pueden registrar libros, guiones, todo lo que es arte, cultura, se puede registrar. ¿A dónde va a ser el lugar de Don Chuballar a cabo los registros? Yo estimo que es aquí, aquí mismo, en este edificio. Todo lo que tiene que ver con obras, con obras musicales y con obras literarias. ¿Y cuáles serían los requisitos, el trámite que hay que hacer? El trámite acá el Estado va a vender un formulario, que es de la Dirección del Derecho del Autor, que tiene los mismos datos que la obra que se registra en Sadeí. Pero que la ley pide que la obra sea declarada oficialmente para tener un resguardo jurídico, en el supuesto que hubiera alguien reclamando. En estos tiempos en que, digamos, todo lo que es discoteca está manejándose por Internet, ¿cómo está el tema de Sadeí? Nosotros con Internet estamos bien, somos la sociedad de América Latina, donde se centralizan ahora todo lo que es YouTube y Google. Para toda Latinoamérica nosotros somos el centro de cobro y de distribución de derechos para toda América Latina. ¿Cómo trabajan con la piratería, que es un tema muy importante y muy criticado en los últimos tiempos? Bueno, la piratería la trabajamos, hay un equipo de gente trabajando a favor del derecho, tratando de combatir la piratería. Ahora, convengamos que la técnica, la industria, las posibilidades técnicas, hace, no imposible, pero es un trabajo, es contra el viento. ¿Cuánto tiempo más o menos lleva un trámite para quien quiera registrar? El tiempo es el tiempo del correo en enviarlo y que vuelva, no es más que eso. Cuando hablas de piratería, ¿es imposible hoy en día evitar la piratería con las tecnologías que hay? Con la cabra recién desarrolló un poco imposible. ¿Cómo están trabajando ustedes? Nosotros estamos trabajando con lo que verdaderamente es la esencia de la piratería, que es la duplicación y la posterior venta al público, que es cuando se produce realmente el daño económico y moral a la obra de arte, y no solamente a la música, al cine. Yo supongo que el más perjudicado hoy es el cine. ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo? Porque la gente ve mucho cine y le gusta verlo en su casa. Además hay muy pocas salas de cine, cada vez hay menos salas de cine en el país. Entonces, y además es más económico comprar una película informal y pasarla en un dividido en su casa. Bien, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy bien.